Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y como veis, por fin puedo decirlo Tenemos nueva operación llamada Operación Shadow Legacy Una operación que desde ya tengo que deciros que he estado jugando, he estado probando Si lo que va a tener o lo que va a hacer el personaje, pero aún no puedo decirlo Porque, bueno, esto va a día por día, ¿vale? Pero bueno, tenemos la nueva operación llamada Shadow Legacy Las sombras, o legado de las sombras La verdad es que es una operación bastante guay Tengo que decir, no sé si podría decirlo, la verdad Pero tengo que decir que va a ser una operación que va a ser recordada y por mucho tiempo, ¿vale? Va a ser una operación que no va a ser sombra para nada de cualquier otra Porque para mi gusto es de las mejores operaciones que he jugado en muchísimo tiempo Aún no puedo decir absolutamente nada Solamente puedo decir lo que vamos a ver ahora Y es que tenemos nueva operación llamada Shadow Legacy Y con un nuevo personaje El nuevo personaje, como estáis viendo, tiene una visión, ¿vale? O mejor dicho, tiene esas lucecitas o esas linternas Que nos hacen bastante recordar Y en este caso lo puedo decir porque lo estamos viendo A Splinter Cell Un personaje de un juego de Ubisoft Que, tras mil millones de años Sin que pasara nada, ¿vale? Sin que hicieran un nuevo Splinter Cell Sin que pasara absolutamente nada de eso Parece ser que, según tenemos esto por aquí Y alguna que otra filtración Pues tenemos a El mijito Sam Fisher Samuel Fisher Lo tendremos en Rainbow Six Age Decidme a vosotros qué creéis que va a hacer Pero, bueno, tengo que deciros que esto ya se filtró hace mucho tiempo La habilidad que iba a tener Todo como iba a ser y tal y cual Pero tengo que decir que Que está bastante guay ¿Vale? Lo he dicho, no puedo hacer absolutamente nada más Porque tenemos un contrato Y en ese contrato solo podemos decir Caramelo, puedes decir Esto, tal día Esto, este otro día Tengo un calendario hecho A rajatabla Y espero que así sea Y si se cumpla, ¿verdad? Porque está saliendo un montón de filtraciones Pero bueno ¿Qué os parece esta nueva temporada? Lo he dicho No puedo decir mucho más Simplemente lo que estamos viendo en pantalla Va a ser un personaje Wow, es que es un personaje muy chulo La verdad es muy chulo Una temporada bastante guay Ya no solo por esto que vamos a ver ahora Sino por lo que vamos a ver en estos días Por cierto Tengo que decir que Voy a subir muchísimos vídeos de la temporada Así que necesito que estéis muy atentos ¿Vale? Porque, bueno Supongo que mañana o pasado Subiré otro vídeo Explicando todo esto Y veremos pues Todo lo que viene Lo he dicho De momento O hasta el momento De las mejores temporadas En mucho tiempo Creedme Por otro lado Tenemos aquí a DRKN ¿Vale? Que como sabéis Es la página esta Mejor dicho La empresa esta Que me dio la ropita Así todo guay De no sé De DR6 y tal Han hecho O van a hacer Un concurso Bastante extraño ¿Vale? Piden que votemos Para dar unos regalos ¿Vale? Así que bastante fácil Tenemos que votar Y si votamos Aparte de tener el 20% de descuento Para el código caramelo Que ya sabéis Pues Puede haber suerte En aquellos que voten Y pueden darle Ropita exclusiva De Rainbow Six ¿Vale? Entre ellas Pues esta que estáis viendo ¿Vale? Os dejaré este link Abajo en la descripción Así que desde ya Id a votar Porque no tardéis absolutamente nada Dice ¿Cuál es el operador De Rainbow Six Que tú querrías ver Dentro Bueno Con este diseño ¿Vale? Aquí le dais al que os dé la gana Y el diseño Bueno El voto que vosotros hagáis Y tal Pues puede ser seleccionado Como uno de los posibles ganadores Yo voy a darle a Ivana Porque el diseño me parece bastante guay Dice Votar Y bueno Dar como regalo ¿Vale? Dice Necesitamos En este caso Un correo Le dais a un correo Vamos a darle A este por ejemplo Lo confirmo Y en principio Ya tendríamos De aceptar los términos y condiciones Aceptamos compañero Aceptamos Venga Que votamos Y ya estaría Muy fácilmente Y en este caso Como ya sabéis Y podréis optar a un premio De ropita muy interesante De DRKN En este caso Me han dicho Que si somos la comunidad Que más votamos En este caso Que más votos tiene Pues nos darán más premios Incluso algún que otro sorteito Para la comunidad En este caso Para vosotros Por mi Encantado la verdad Y nada mi gente Un video bastante cortito Como ya sabéis Tenéis ese enlace abajo Cuando publique el tema Bueno El trailer etc Del personaje Si que lo puedo publicar Pondré un sorteito Así que nada Un placer Un buen reto De 4.000 5.000 likes No sé Eso ya va a petición vuestra Nos vemos Así que te Adiós Y dejadme abajo En los comentarios Que opináis De esta operación Que creéis que será Aunque ya se filtró todo Hace como dos meses Una locura Adiós Y dejadme abajo